Con el permiso de la mesa directiva, temperaturas extremas, sequías más prolongadas, inundaciones frecuentes, incendios más arrasadores, son algunas de las consecuencias de la crisis climática. Estamos frente a una emergencia climática. El cambio climático es un desafío global que requiere soluciones locales y acciones urgentes. México es considerado uno de los países más vulnerables y al mismo tiempo el país número 15 en emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es insostenible. La evidencia científica es clara. Las emisiones de gases de efecto invernadero están alcanzando niveles sin precedentes y estamos viviendo los efectos devastadores en cada uno de nuestros estados. A pesar de esta situación, no es prioridad en la agenda pública. El presupuesto que debería destinarse al combate y mitigación al cambio climático se ha reducido y desviado a proyectos que están destruyendo nuestro futuro, como el Tren Maya y como el programa Sembrando Vida. Y como lo hemos señalado en múltiples ocasiones, un programa que las comunidades lo llaman Matando Vida o Sembrando Caguamas. El huracán Otis mostró la fragilidad a la que realmente estamos expuestos. En este Congreso de la Unión, para solidarizarnos con el huracán Otis y con la desgracia que se vivió en Guerrero, se aprueba una iniciativa de la legislatura anterior congelada en la Cámara de Senadores por años, para ahora sí que sea una obligación del Estado generar un atlas de riesgo y uno de vulnerabilidad al cambio climático. Paradójicamente le dan esta responsabilidad al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, al que no han desistido en querer eliminar y siguen disminuyéndole el presupuesto. El combate al cambio climático es el reto más importante de nuestra generación. La solución está en las acciones y en los recursos que se le destinan. El problema no puede seguir creciendo y el presupuesto bajando. Nayarit ha sufrido tres huracanes en cinco años. El reto crece y no vamos a dejar de señalar y no vamos a dejar de alzar la voz por nuestro medio ambiente y por nuestro futuro, porque México, México merece un nuevo México. Gracias. Gracias, diputada.